Su ritmo caliente, mi corazón. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás. María Mercedes. ¡Don Sebas! ¡Quítate! ¡Don Sebas! Buenas, don Sebas. María Mercedes, qué sorpresa, ¿qué haces por aquí? Vengo a contarle algo. No me digas, a ver, me encantan los cuentos y más cuando los cuenta una muchacha tan bonita como tú. Le advierto que este cuento no le va a gustar nadita. Mire, me da mucha pena tener que decirle esto, pero será bueno que cuida a su esposa. Que la cuide, ¿acaso está enferma mística? Mire, cuídela de una desvergüenza, don Sebas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que sabes de mi esposa para que vengas a hablarme así de ella? Mire, se va a esponjar cuando le diga, pero la neta me vale, fíjese. La muchacha, habla. Pues órale. Mire, resulta que su esposa mística me quiere bajar a mi marido, fíjese. Sí que mi esposa quiere quitarte a tu marido. Pues la neta sí, don Sebas. Está de la patada que yo le diga la clase de esposa que tiene, pero pues ni modo, ella se lo buscó. ¿Se lo buscó? ¿Por qué? Ay, es que anda detrás de mi marido, de ofrecida, de resbalosa. Como si no hubiera en el mundo un montón de hombres a quien perseguir. Lo peor, estando casada con usted, fíjese nomás. La neta, si vine a decírselo, es porque ya me tiene rete harta. ¿Cómo sabes que mi esposa anda detrás de tu marido? Ay, ¿por qué va a ser? Porque la he vicenteado, fíjese. Mire, en Ixtapa lo perseguí así como policía. Los vi así bailando de cachetito y toda la cosa. Como de usted, ni su sombra, pues la muy condenadota se aprovechaba. Tienes muy mal concepto de mística. Ella fue novia de Jorge Luis y ahora vuelve a coquetearle. Pero mire, ¿sabe qué? No me lo va a quitar. Yo lo voy a defender porque estoy retenamorada de él. Si usted no le pone unas taquías a su esposa y un freno, se lo voy a poner yo. ¿De qué serías capaz? ¿Yo? ¿De qué no sería? Mire, yo en primera la agarro de las greñas, le doy una entrada de golpes y luego barro el piso con ella. Mire, por esta que lo hago mi don Sebas. Ay, don Sebas no se me achicó, vale. Ay, perdóneme, me da tristeza porque usted es un hombre ya muy grande. Pero la neta es que su mujer es una fichita, ¿eh? Aquí entre nos, ¿pa' qué se casó con esa pelos de esa novia tan sinvergüenza, eh? No te preocupes, María Mercedes, voy a poner remedio a esta situación. Pero así de volón, don Sebas, va a estar muy lento. Mire, lo tenemos que hacer, porque si no usted se queda sin mujer y yo sin marido. No se crea ese cuento de que estoy, Lucas, tú eres este bien de acá arriba de la azotea, fíjese de veritas. Lo sé, lo sé, Meche. Lo que pasa es que para darme la torre me quisieron hacer pasar por Lorenza. Bueno, ¿cuándo va a hablar con su mujer, don Sebas? No sé, no sé. Tengo que hablar, no sé, en el momento preciso. Y yo también voy a hablar con ella, ¿sí? No se molesta usted, ¿verdad? Por supuesto que no. Hazlo, defiende tus derechos de esposa, no faltaba más. Y si se te pone flamenca, no te vayas a dejar, descuéntatela. ¡Ay, querido Sebas! ¿Sabe qué? A pesar de que usted me echó los perros aquella vez, me cae reto suave. Es un rujito bien simpático, mano. Y como ya le dije lo que tenía que decirle, pues mire, aquí se rompió una taza y cada quien para su cantón, ¿verdad? Ay, los vidrios, mi don Sebas. Hasta pronto, Meche. Vuelve a visitarme cuanto gustes. Jórele, pues. Y duro, ¿eh? Duro con ella. De los pelos, madre. María Mercedes, la vida te premiará, tú ya lo verás, María Mercedes. Tu amor me corresponderá, María Mercedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!